Devuélveme la tarjeta que me has robado. ¿Te has traído tu pistola? Porque yo no pienso devolverte una mierda. Marcos, dámela. Os estáis metiendo en un lío. Ahí no vas a encontrar nada. Marcos, esto es muy peligroso. ¿Qué estás haciendo? No, no. ¿Qué estás haciendo tú, Amelia? ¿Qué te traes con Carolina? No sé de lo que me estás hablando. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Dímelo. Suéltame. Marcos, me estás haciendo daño. No. Suéltame. Marcos, por favor. Sal de la habitación. Marcos. Me he obligado a hacerlo. No me vengas otra vez con el cuento de que lo hiciste para salvar a tu hermano, ¿vale? Por favor. Es la verdad. Sí. Marcos, tienes que creerme. Amelia, si es la verdad. Y si tu hermano está muerto, ¿por qué sigues trabajando para esos cabrones? Es una enfermedad muy extraña la que tiene tu bebé, Amelia. Y hoy en día no existe tratamiento. Pero tiene que haber algo. Algo que podamos hacer para salvarle. Las clínicas más avanzadas del mundo están experimentando soluciones médicas para esto. Pero son muy polémicas. Y existen muchas restricciones legales. Siento decírtelo, Amelia. Pero seguir con este embarazo sería muy peligroso para ti. Tienes que tomar una decisión. Y no nos queda mucho tiempo. No, por favor, déjamelo un poquito. Tienes que tomar una decisión. Hola. Necesito ayuda de Otox. Dejadme volver, por favor.